15 minutos del primer tiempo, ya meteremos la vuelta, antes contamos lo que viene, que es un tiro libre realmente peligroso. A ver, no es un tiro libre cercano al área, no en tres cuartos, bastante más cerca del medio que de la línea final, pero está Teranz atrás de la pelota que tiene una muy buena pegada, que puede darle una rosca, que haga que esa pelota aún lejana se transforme en un lindo centro, sin embargo se va Teranz, toque en la corta nomás con Trindade, traslada, lo dejan, mira el área, tira al centro, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Carbonero el Canario, Álvarez, huele, Canario, huele, dentro del área! Yo pensé que podía meter el centro el futurista Teranz, sin embargo la otra T, la de Trindade, un toque imperceptible de Teranz para que traslade Trindade, lo dejaron venir, ahí creo un error del equipo peruano, que lo dejó hacer al volante de Peñarol que caminó el campo de juego, tocó pelota dos, tres veces, tuvo tiempo para mirar el área, levantó cabeza y puso un gran centro, un gran salto, un gran cabezazo, un gran presente, un gran goleador, Agustín Álvarez Martínez, le dicen Canario, le pone alas a Peñarol, Peñarol 1, Sport, Juan Cayo 0. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Y qué cabezazo, y qué golazo otra vez del Canario, lo dejan con mucha libertad, levantar ese centro a Trindade, como decía el Tincho, después de la pelota quieta, que no fue tal en realidad, porque Peñarol tocó en corto, y la verdad que el cabezazo es espectacular, porque gana muy bien, se mantiene en el aire, con una plasticidad impresionante, la verdad que el salto es increíble, el gesto técnico notable, y después el toque de cabeza, ¿no? Muy violento, muy bien ubicado, un verdadero golazo para Peñarol, en un momento en el que no la tenía todas coincididas, porque no estaba pudiendo protagonizar el partido, que era muy parejo en tenencia, en dominio territorial. Por decir fútbol, en M24. Y ahora por la punta derecha viene Huancayo, va a un remate hacia el área de primera, ¡gol! ¡Gol de Huancayo! Liliu empata el partido a la vuelta de la esquina, pero la vuelta mismo, del gol del Canario Álvarez para Peñarol, este Sport Huancayo respondón que en el comienzo del partido, cuando sufrió el primer ataque en contra, puso un ataque peligroso, pegadito al primero de Peñarol, repite lo mismo, pero con gol, toque a la red de Liliu, el brasileño, para el equipo peruano, en campo uruguayo de visitante, lo empata el Sport Huancayo, es uno a uno, Liliu no le dejó tiempo para el festejo a Peñarol. Por decir fútbol, en M24. Y es doloroso, por lo que dice el tincho, porque Peñarol no pudo disfrutar ni aprovecharse de la apuesta en ventaja, que es muy importante, porque después del gol, el partido cambia, te sentís más seguro, el rival tiene que salir más. Bueno, te da toda una serie de facilidades el gol a favor, que Peñarol no pudo disfrutar, porque movieron, hicieron una jugada por la derecha, y hay un gran anticipo, un gran anticipo de Liliu, el brasileño, que le gana en el centro del área, me parece que a Formiliano, y define cruzado, lo sorprende a Dawson, y creo que incluso hace vista a la pelota, él considera que se va afuera, sin embargo se mete bien pegada a su palo derecho, y Huancayo empata. Y les voy a decir una cosa, en realidad el empate está bien, porque coincide más con lo que habíamos visto, partido muy parejo en tenencia, en dominio territorial, y muy interesante el planteo de los peruanos, que lejos de meterse en el fondo, le fue a disputar el partido, le fue a disputar el protagonismo a Peñarol, y el partido está saliendo buenísimo, no solo por el trámite, que ya era bueno, sino además por los goles, van 15 minutos, y ya estamos 1 a 1. Por decir fútbol, en M24. 33 minutos del primer tiempo, córner para Peñarol, que quiere volver a ponerse al frente, ganaba 1 a 0, le empataron rápido, 33 primer tiempo, 1 a 1, córner, Carbolero, va Trindade, no, finalmente, es de Zurda que levanta, remata de primera, la torre, ¡goool! ¡Gol! Carbonero, Facundo, Torre, Facundo de primera, Facundo encuentra una pelota, después de un córner, al nivel del piso, el más chiquitito, gana dentro del área rival, me parece que otra vez le cabe, al equipo peruano, como cuando el primer gol de Peñarol, la distracción, la falta de concentración defensiva, y eso se paga con goles, y goles Torres hace, como antes Álvarez, del semillero de Peñarol, a estos goles en la Conmebol Sudamericana, para que retome la ventaja del Carbonero, Facundo, y el 2 a 1. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Hay un gran movimiento de Torres, ¿no? El centro viene desde la izquierda, y él está parado en el punto penal, y va hacia el primer palo, y ese pique bien cortito, para ir a buscar esa pelota, lo sorprende totalmente a su marcador, que queda absolutamente medio de espalda, sin verlo, entonces cuando quiere reaccionar, ya no puede, y después del movimiento, hay que destacar el toque de Torres, que es muy bueno, porque la garra de sobrepique, le queda para la izquierda, que es su pierna hábil, y define muy bien. Muy fuerte el remate, bien colocado, el arquero ni se tira, y Peñarol encuentra el gol, en un momento fundamental, porque no la estaba pasando bien, el partido era muy parejo, y Peñarol no le sirve ese trámite, empatando, o no le servía, empatando, jugando de local, ante un rival peruano, le necesitaba ganar, y necesitaba protagonizar el partido, y no había podido, por lo tanto, este gol le viene muy bien al equipo Carbonero, para ponerse otra vez en ventaja, e irse mucho más tranquilo al descanso. Por decir fútbol, en MBC, 44 minutos, primer tiempo, córner para Peñarol, producto de esa jugada, levanta Trinlade, pierna derecha, pelota al área, cabezazo que se pierde arriba, cuando no, Formiliano, ganando dentro del área rival, sin embargo, lo marcan, es otro córner, rodea la manzana Peñarol, que quiere aumentar la ventaja, rumbo al entetiempo. En el fútbol y en la vida, hay fórmulas que nunca fallan, todos por la misma pelata, Andrés Reyes, Santiago Díaz, y Belén Zordilla, lunes a viernes, quince horas, dale, escuchá distinto. A los 44 minutos del primer tiempo, el árbitro Cajas, sigue desencajado, el encampeón del siglo, con actitud, qué sé yo, de persona con rango dentro de un ejército, por decirlo de alguna manera, le da órdenes de un modo enérgico, a los futbolistas, ahí está, pronto para levantar, desde el sector derecho, Trindade tira al centro, primer palo, cabezazo, golazo, ¡Gol! Carbonero, Cajelmacher, el gol con K, frente para la victoria, cabezazo de Cajelmacher, y es el 3 a 1, frentazo a la red, y Peñarol se va nomás, estirando ventaja, al descanso, al vestuario, 3 a 1, el partido, tan complicado antes, empieza ahora, sin embargo, a ser tan favorable. El fútbol, se escucha distinto, se escucha distinto, subí la radio. Y qué martirio para los peruanos, la pelota quieta, porque en realidad, los tres goles fueron de pelota quieta, una la tocaron antes, el primer gol, pero en realidad, proviene de una pelota quieta, dos corners, los últimos dos goles, cabecea solo Cajelmacher, absolutamente solo, hace un pequeño movimiento, hacia el primer palo, y queda absolutamente solo, como para, girar un poquito la cabeza, y tirarla, este, contra el palo, opuesto al arquero, como para cruzarla un poco, elige el lugar, porque tiene tiempo y espacio para hacerlo, nadie lo molesta, y Peñarol, que se pone 3 a 1, con una gran contundencia, y con una gran utilización, de la pelota quieta. Muy parecido, el proceso del marcador, al partido con Cerro Largo, se acuerdan, había empezado ganando Peñarol, después se lo empatan enseguida, y al término de la primera mitad, saca dos goles de diferencia, en ese aspecto, es igual, el trámite creo que ha sido mucho más parejo, ¿no? que el otro día frente a Cerro Largo, pero, al final de cuentas, Peñarol gana, al igual que el otro día, y con una ventaja importante, como para arrancar mucho más tranquilo, con una gran tranquilidad, el segundo tiempo. Por decir fútbol, en M24. En Trapes. Minuto 21 del segundo tiempo, en el campeón del siglo, Peñarol 3, Álvarez, Torres y Cajelmájer, Huancayo 1, el brasileño Liliu, hizo el gol peruano en Montevideo, la pelota por la izquierda, pasando la mitad de la cancha, maniobra Liulla, ahí está el número 10, la puerta está cerrada, encuentra muy bien el espacio, sin embargo en el medio, auxilia, se para en el lugar correcto, el futbolista Rojas, Rojas para Liulla, Liulla para el Rojas, Rojas con la pelota, retrocede, lo marca André, le saca el valor a media, Terán, la captura otra vez, el futbolista Rojas toca para Liulla, mete una media vuelta, mira el área, gana en panorama, deja sin cadera Gargano, escapa notable, abre por la izquierda, entrega para Benítez, tira el centro al segundo palo, cabezazo Salvador de Piqueré, cancelando por arriba, no puede Jovan, y puede finalmente, aleja el riesgo, tiene momentos de lucidez, cuando toca el equipo peruano, la pelota por bajo, llega a Carmona, otro cabezazo defensivo, a ver si Peñarol puede sacar la contra, en punto muerto, empieza a jugar Terán, pone primera y pasa, abre por la izquierda para Giovanni González, 22 minutos del segundo tiempo, pelota a la ubicación de Terán, recibe en el medio, tira hacia atrás, baja un cambio, entrega la ubicación de Piquerés, Piquerés para Trindade, Trindade para Terán, Terán con la pelota, pone primer, pone Segú, pone tercer, siempre con ella David, entrega por bajo, pisa el área, Piquerés penal, penal para Peñarol, cuando Giovanni González, asistía por la izquierda, pisó el área, le cometieron la falta, y hay penal correspondiente, a Peñarol, que tiene tres, que quiere cuatro, me sale Santiago, decir, de Yahu, casi un calco, cómo se da el partido, con respecto a aquel, de la fase anterior, con Cerro Largo, en este mismo escenario, en el proceso del marcador, es igual el partido, yo creo que en el penal, no hay ninguna duda, una torpeza absoluta, del jugador, de Juan Cayo, una falta innecesaria, es lo que tiene que hacer ahí, cuando ve que no llega, es tratar de pasar, a Giovanni González, no ir a golpearlo, porque, adentro del área, obviamente, le iba a hacer el penal, además después se cae, y bueno, fue un penal clarísimo, hay un buen pase de Terán, entre líneas, para la subida, de Giovanni González, que reitero, ya lo dijimos en la previa, pero está cumpliendo, un buen papel, en esa posición de volante, un jugador de mucha intensidad, de buen rendimiento físico, que va y viene, que corre mucho, y que es muy útil al equipo, y bueno, Peñarol tiene la chance, de meter este penal, y requete liquidar esta historia, y aparte ojo, porque en la dilucidación del grupo, puede ser importante, la diferencia de goles. Claro, esa es la, me parece, en este momento, digamos, ese es el valor más grande, que tiene lo que viene, penal para Peñarol, en el campeón del siglo, Peñarol 3, Sport, Guancayo 1, si la pelota va dentro, hablaremos de goleada, pero primero, tiene que pasar eso, le va a pegar Terán, la zurda de Terán, en cualquier momento, tic tac, efímero, y cuenta regresiva, activada, en el escenario de Peñarol, el partido en este momento, en los 24 minutos, del segundo tiempo, brazos en jarra, ahí está Terán, toma carrera, Peñarol va por el cuarto, Terán si el penal, llega David, 3, 2, 1, 1, gol, 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 carbonero, David Terán, lo cobra fácil, el arquero a un lado, la pelota al otro, podemos decir, goleada, por ahora, Peñarol 4, Sport, Huancayo 1, 3 puntos seguros, y por ahora, un saldo de 3, que en un grupo, que tendrá lugar, para un solo clasificado, quien le dice, quizá, al momento de la cuenta final, termine siendo valioso, el fútbol, se escucha distinto, se escucha distinto, subí la radio, hay un buen remate, cruzado de David Terán, si el golero, va hacia su lado derecho, Terán, la espera, hasta último momento, y define cruzado, al lado izquierdo, un buen remate, del delantero, del volante de Peñarol, que sella este 4 a 1, y como decía Martín, en su relato, deja muy bien perfilado, a Peñarol, dentro del grupo, y con un buen saldo, de goles a favor, hago mía, tu palabra, en M24, y para eso está Canovio, juega por la derecha, mira el área, toca para Semelini, dejó para Canovio, entrega al medio, remata Canario, gol, gol, carbonero el Canario Álvarez, golazo de Peñarol, jugó a la mosqueta Peñarol, donde está la pelotita, parecían decirle en cada toque, los jugadores de Peñarol, a los de Huancayo, y los que llegaron desde el banco, recién incorporados en el voz para mí, yo para vos, de los últimos metros, fueron letales, porque Canovio, fresco, con ganas, corrió, porque Seppellini, fue engranaje del medio, con Canovio, otra vez, penúltimo toque, el de Agustín, el último, el del Canario, siempre enredado, siempre en la red, segundo de la cuenta personal de Álvarez, quinto de Peñarol, ese saldo, se vuelve todavía más grande, la victoria más abultada, la diferencia mayor, Peñarol cinco, el gol de la lotería, Sport, Huancayo uno. El fútbol, se escucha distinto, escucha distinto, subí la radio. Bueno, nueve goles, en ocho partidos, para el Canario, después que me corrija Guzmán, pero creo que es así, la verdad que es impresionante, eso, para arrancar, y después pareció un fútbol cinco, porque le regalan la pelota a Canovio, y no hay oposición, hacen una doble pared, ahí Canovio, participan varios, y finalmente define, el canario Álvarez Martínez, sin ninguna oposición, mismo, les pido que miren la actitud del arquero, que queda parado, como el gordo que está, viste, ya muerto en el fútbol cinco, bueno, medio parecido, quedó destruido Juan Cayo, que hizo un buen primer tiempo, mostró cosas muy interesantes, pero en el segundo tiempo, se borró de la cancha, y ahora Peñarolo está pasando por aquí. Por decir fútbol, en M24.